Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Dejan en manos del TCP definir si Añez será procesada en vía ordinaria o juicio de responsabilidades en caso de EBA. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. La Sala Cuarta Penal de la Paz decidió dejar en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional definir si la expresidenta Añez será procesada en la vía ordinaria o juicio de responsabilidades en el caso de presunto nombramiento ilegal de la gerente de la empresa boliviana de alimentos EBA cuando era presidenta del Estado. La información fue proporcionada a RBOL por el abogado de Añez Luis Guillén que indicó que la decisión fue comunicado en la audiencia de lunes. La Sala Penal Cuarta el día de ayer ha notificado a las partes que se encontraban en la audiencia con auto motivado que remite antecedentes de este proceso a través de una acción constitucional concreta al Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de que se pueda resolver la competencia de juzgamiento ya sea en la vía ordinaria o un juicio de responsabilidades sobre este proceso. Explicó el jurista. En este caso la Fiscalía ya ha imputado a Añez y pidió su detención preventiva de seis meses. Sin embargo, la defensa insiste que el proceso debe pasar a jurisdicción de juicio de responsabilidades porque se acusa a la exmandataria de actos realizados en el ejercicio de funciones de presidenta. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Añez ya está procesada en la vía ordinaria por los casos denominados golpes de estado debido a que se le acusa de hechos anteriores a su ejercicio como presidenta. Asimismo, tiene otros procesos para juicio de responsabilidades como Se Encanta y Sacaba, los cuales se refieren a sucesos ocurridos cuando ejercía como mandataria. Eso es Noticias al Día. En estos momentos el ministro de Bras Públicas, Edgar Montaño, brinda con príncipe con relación al daño económico causado por el paro cívico. En mi departamento en Santa Cruz afectó este paro con más de 6 millones 997 mil bolivianos. ¿Quién va a devolver estos recursos económicos al pueblo boliviano? ¿Quién va a devolverle a los niños que van a estudiar y que de aquí se les entrega para el bono Juancito Pinto? ¿Quién va a devolver esta plata a nuestros hermanos de la tercera edad? Porque también tienen ellos bono. ¿Quién les va a devolver a nuestras hermanas mujeres que están en etapa de gestación y que también se les entrega un bono? ¿Quién, señor Calvo, señor Camacho? ¿Quién les va a devolver? ¿Quién va a devolver estos recursos económicos al pueblo de Bolivia? Entonces, queremos decir claramente que simplemente era un pretexto la ley 1386, un pretexto. Ahora están exigiendo que liberemos a los presos políticos supuestamente, es decir, quieren que liberemos a la señora Janine Áñez. ¿Y quién se va a hacer cargo de la muerte de más de 37 hermanos bolivianos y bolivianas? ¿Quién? ¿Quién les va a desarcir el daño económico a las viudas y a los huérfanos que han quedado? Pero también en el paquete supuestamente que ellos quieren que se negocie está supuestamente la persecución judicial. En otras palabras, nos están diciendo, archiven obrados los juicios contra Murillo, contra el ex ministro de defensa, el señor López, y contra los ex ministros de salud, que robaron, que además de eso pusieron sobreprecio en los respiradores, en los balines, en los gases lacrimógenos. Y la ley 1386 también existe en Estados Unidos. Por eso el señor Arturo Murillo no pudo demostrar que él llevó recursos económicos de Bolivia legalmente a Estados Unidos. Por eso está preso. Entonces, aquí en este paro han habido violaciones a los derechos humanos. Y aquí está, lo muestro, cómo es que han atacado a Mansalva, a los ciudadanos cruceños, sin que nada tengan que ver con la política, sin que nada tengan que ver, obviamente, con estos delitos que realizaron en el golpe de Estado. En ese entendido, queremos decir claramente, alguien tendrá que devolver estos recursos económicos a los hermanos de la tercera edad, a las hermanas, gestantes y también a nuestros niños. Y obviamente, ahí tendrán que ver estos señores que tiraron cascote a las calles, tiraron arena, ripio a nuestras carreteras y por falta de una ayuda pronta, en Potosí murió un hermano campesino y en Santa Cruz murió también otro hermano, porque estos cascotes impidieron, pues, el normal tránsito de la ciudadanía en mi departamento, en Santa Cruz y en toda Bolivia. Ahora, ministro, están pidiendo también la destitución de los dos tercios en la asamblea legislativa. ¿Qué objetivo tendría a tomar en cuenta que en las próximas horas se puede promulgar la ley que abroga la anterior ley 1386? Seguramente van a repetir ahora como loros los dos tercios, pero mi persona, como ministro de la pala, el pico y la tecnología, y al haber pasado también durante más de cinco años trabajando como diputado en la asamblea, les quiero decir a todos estos señores diputados y senadores lean el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Y si ustedes quieren cambiar la ley, ustedes quieren cambiar la Constitución, hagan los procedimientos legales. Pero este artículo de la Constitución Política del Estado dice que toda ley se aprueba por mayoría. y los dos tercios lo deja para elegir al contralor, para elegir a las altas autoridades del Tribunal Supremo. Entonces, aquí nuevamente quieren meter mentiras y miedo. Está la Constitución y no repitan como un loro o como un papagayo lo que miente, obviamente, la derecha que quiere entrar nuevamente a gobernar con golpe de Estado. Ministro, recientemente se está perfilando, al parecer, en la Asamblea de la Pacinidad un paro cívico en la paz. Eso es lo que están apuntando, es lo que dicen. ¿Qué consecuencias puede tener en el transporte, en lo que usted decía, sobre todo en el abastecimiento, no? Que impulsa a Iván Arias, ¿no? El alcalde, sí. Pérdidas económicas. Va a traer, si es que aquí en la Ciudad de La Paz, se realiza un paro para proteger a un exministro. Para proteger al señor Iván Arias. Y él está asusando. Él está utilizando funcionarios públicos. Pero, con toda seguridad, no todos los crímenes son perfectos. Vamos a demostrar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.